Sí, sí, la verdad que tenía ganas de demostrar que estaba hecho para estar acá, para estar en la selección. Creo que al final los partidos que estuve fueron buenos y pues además seguir trabajando para seguir estando acá. En mi punto de vista, al torneo anterior creo que jugamos de diferente manera. Creo que hay más movilidad, más salir jugando, no tanto pelotazo. Creo que la idea ahí está, el profe nos pide eso y creo que vamos por buen camino. Este sueño siempre lo voy a tener, no sé si va a ser este semestre o el otro, pero yo sé que me voy a ir tarde o temprano. Estoy feliz, feliz por lo que hice, por los partidos y por el campeonato más que nada. ¿A qué sabe el triunfo hoy Rodolfo por todo lo que se habló previo a hoy? ¿Se van con el título? No, yo creo que a mucho, pese a todas las ausencias que teníamos, muchos lesionados, otros que no quisieron venir. Pese a todo creo que hicimos un buen papel, fuimos el mejor equipo del torneo y sabe mucho. No, no, yo no sé quién quiere venir y no sé por qué no estuvieron aquí, la verdad desconozco esos temas. Yo me preocupo por los que están aquí, no sé. Pero hoy los jóvenes se consolidan, ¿no? Y en tu caso te consolidas con esta nueva idea del torneo. No, sí, creo que aprovechamos la oportunidad de las que estuvimos. Mientras ellos no aprovechan las oportunidades, justamente ustedes felices, ¿no? No, pues si ellos están, pues mejor. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!